Como si eso fuera a cambiar la decisión de Pancho. Lo siento en el alma, Rebeca. Yo también, Fernanda. Y bueno, al renunciar Pancho a la presidencia de Abol, termina mi misión en la empresa. Yo también voy a dejar de presa a Fernanda. Rebeca, yo te necesito. Pero sin ti y sin Pancho al frente de la empresa, ¿qué voy a hacer? Perdóname, Fernanda, perdóname. Pero mi renuncio también es irrevocable. Y como dice Pancho, también te la haré llegar por escrito. Muchas gracias por todo. Doña Fernanda, ¿se siente bien? No, no, Gonzalo. Me siento muy mal. Te puedo preguntar de la señorita Treviño. Es Cesarina del mismo costal, Chela. No sabes cómo me decepcionó. Yo creo, cuñiz, que tú jamás me hubieras hecho lo que me hizo Rebeca. Nunca. Y entonces, pues, yo también le tuve que renunciar a Fernanda. Becky, lo siento mucho. Es que soy una estúpida, Bárbara. Por mi culpa, perdí al amor de mi vida. Y Becky, no seas tan radical. Pancho te ama. ¿Y ese amor? Ese amor se murió. Se murió. Es que si lo hubieras visto anoche, Bárbara, besando y abrazando a la cuñada. Becky, no creo que todo esté perdido. ¿Recuerda cuántas veces mandaste a Pancho al demonio? Es que eso es diferente. ¿Qué hizo Pancho? ¿Luchó por tu amor o no? Mientras él veía tu miedo a comprometerte, no hacer bien tu trabajo, Pancho no dejó de luchar por ti. Ahora te toca a ti. Luchar por él. ¿Otra vez por aquí, Rebeca? No me diga que va a insistir. Bueno, hace tiempo usted tampoco se cansó de insistirme, ¿o sí? Es diferente. Yo no le mentí ni la traicioné. Usted estaba hecha bolas y no se decidía. Como usted misma me dijo, a tomar el toro por los cuernos, ¿qué no? ¿Qué se le ofrecieron? Solo vine a decirle que en vista de que usted ya no está en abón, bueno, mi presencia ya no tiene ningún sentido. Yo también renuncié. Qué bueno, Rebeca. ¿Algo más? Sí, Pancho. Quiero decirle que... que a mí no me importa que usted sea repartidor de verduras o presidente de abón o futbolista, astronauta, lo que sea, Pancho. Porque yo sencillamente lo amo. Y se lo voy a demostrar, Pancho. Se lo voy a demostrar luchando por su perdón. Bueno, eso es todo lo que quiero decirle, Pancho. Con permiso. Es mi Rebe. Mi Rebe, mi Rebe. Yo también la amo. Pero me falló Rebe. Me falló Gacho. Vas a estar muy feliz porque el Pancho tronó con la tísica, ¿no? ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. Chela, ¿tú crees que regresando a la vecindad todo va a ser como antes? Pues sí. ¿Con la señorita esa fuera de la jugada? Perdóname, Chela. Pero Rebeca no va a doblar las manitas así de fácil. Igual y no. Pero es muy probable que si Pancho vuelve a ser el que era, a ella ya no le interese. No creo que quiera andar con él ahora que ya no es presidente. ¿Quién sabe, Chelita? ¿Quién sabe? Mire, doña Fernanda, no llore. Mire, yo aprecio mucho lo que intento hacer, neta. De verdad. Piense que usted también me enseñó a vivir. Y sobre todo valorar lo que realmente es importante. El amor. Pero ¿cómo no me voy a sentir mal, Nacho? Si por culpa mía usted y Rebeca se separaron. No, 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 no. Rebe, lo de Rebe. Y lo mío, pues eso, eso nunca iba a funcionar. Ya le dije, somos de dos mundos totalmente diferentes. El agua y el aceite nunca se han mezclado. Bueno, pues en eso no estoy de acuerdo. Lo siento mucho, Rebeca. Gracias. Por lo que veo también las cosas entre Pancho y tú y... No quiero hablar de Pancho. Si Pancho terminó contigo, déjame decirte que es un idiota. Arnold, ¿por qué estás hablando así? Esta es mi voz, Rebeca. Ay, no, de verdad no entiendo. Te decía, Pancho es... Te dije que no quiero hablar de Pancho. De verdad me duele mucho, Arnold. Fue una estúpida que interpuse mi lealtad con Fernanda. Al gran amor que le tengo a Pancho. Perdí el amor de mi vida, Arnold. Quizás, ¿no? ¿Qué estás diciendo? Quizás tienes al amor de tu vida frente a tus ojos. ¿Cómo que frente a mis ojos? Literalmente. Arnold, ¿qué pasa? Desde que llegaste estás muy extraño. No, extraño lo que estoy a punto de decirte. Te amo, Rebeca. Te amo. Te amo.